Música Estas son las alpargatas, tradición que se resiste a desaparecer. Música Este calzado es utilizado en el atuendo del mestizo yucateco, formando parte de la cultura del maya. Es la tradición para la yuca o yucatán, usando la paracata, porque fue un principio, desde la generación lo que acabaron, pues eso usaban, pero no ha llegado en este tipo, o en este lo que llamamos tradición ahorita, con dibujitos o adornitos, todavía no ha llegado. Tradicionalmente su elaboración tardaba hasta dos días y está compuesta por madera y piel, con el paso de los años evolucionó a suela de llanta y en la actualidad se usa hasta de ulesbuma. Pero con la llegada de otro tipo de calzado, las alpargatas han sido apartadas del uso diario del yucateco. Es una tradición, pero como ahorita vamos a decir, como ustedes, ahorita con tenis no andan con alpargatas, porque no les gusta usarlo, creo, pues así está la gente de ahorita. La gente de ahorita besa hasta un jaranero con tenis baila, y no es el chiste, porque ya la tradición ya no se usa, ya no se usa como antes. Su costo se mantiene entre los 150 y los 400 pesos, dependiendo de la talla y el material que se usa. Calzarlos brinda elegancia, frescura y comodidad. Necesita mucho apoyo a la gente para que lo vuelvan a tomar en cuenta, porque si no se les apoya a la gente, la verdad ya, al contrario, día a día se va a hundir. Y hay personas que ya no trabajan la alpargata. La persona que no sabe cortar llanta no la trabaja. A pesar de ser considerado como calzado tanto para el trabajo en el campo como de fiesta, la alpargata es un elemento fundamental de las raíces mayas que no se debe perder.